Bueno, si me escuchan diferente es porque estuve mal de la garganta toda esta semana. Quería probar la nueva actualización de Free Fire y al entrar al campo de entrenamiento, lo primero que me doy cuenta es que separaron la isla social con el campo de entrenamiento normal. Y me quedé con cara de, ¿qué ha pasado compadre? Me gustaría saber qué opinan al respecto de este misterioso cambio. ¿Les gustó que hayan separado la isla social de entrenamiento o qué mismo? Pues a mí en lo personal, lo que más me gustó es el hecho de que ahora en el campo de entrenamiento apenas entras, ya hay más de 20 personas insanas dándose en la madre dentro de esa vaina. Lo cual pues entre más jugadores dentro del campo, más adrenalina y por supuesto mejor se practica. Sin duda, algo muy bueno en la actualización. Y así como estas, pues en este video vamos a ver más cosas que ha hecho bien Garena. ¿Qué onda gente? Ya llevamos más de una semana desde la nueva actualización de Free Fire con el parche Diabuya. Y bueno, yo llevo ya bastante tiempo sin subir video a mi canal también. Pero eso no importa, acá lo importante es que siempre que hay una nueva actualización, hay cosas que han hecho bien y a su vez hay cosas que han hecho mal. Pero como esta vez andamos de buenas, hablaremos de las 5 cosas que Garena hizo bien en esta actualización y por supuesto debemos de saber. Así que ya lo sabes guapetón, ponte cómodo, deja ese bello like que me ayudará a recuperar el alcance en mi canal. Y bueno, ahora sí no se diga más y vamos con la intro. A ver, si nos toca revisar algo que destacó en la nueva actualización sería esto en Duelo de Escuadras. Ya que esta nos trae novedad en las armas que dicen lo siguiente. Sistema de evolución de armas. Las armas que pueden evolucionar están disponibles en Duelo de Escuadras. Para llevar nuevas emociones a Duelo de Escuadras nos alegra presentar armas que pueden evolucionar en este modo de 4 vs 4. Ahora tienes más opciones de armas para las últimas rondas, en las que puedes comprar un arma secundaria o invertir todas tus monedas DE para actualizar tu arma hasta conseguir un arma superior. La tienda DE ahora tiene armas que pueden evolucionar. Y las armas disponibles serían la MP5, la FAMAS, la M60, la M4A1 y la SCAR. Y viendo esto en el juego pues me quedé como loco, créanme que sí. Tienes como 5 armas dentro de esta tienda de Duelo de Escuadras a la cual puedes ponerle los chips, o sea los 3 chips. Cosa que en momentos importantes un arma chipeada pues revienta demasiado y puede ayudar a solucionar una partida completa. Con esto pues la verdad el juego se vuelve más dinámico e interesante de jugar en Duelo de Escuadras. Así que muy bien por parte de Garena el poder introducir esto al juego. ¿Y ustedes qué opinan al respecto mi gente acerca de los 3 chips que puedes ponerle a las armas en Duelo de Escuadras? ¿Les gusta o qué mismo les pasó? Atención gente, debido a que Garena me permite regalar muchos premios, ya sean pasas élites, compraventas, armas evolutivas al máximo, incubadoras completas y muchas cosas más, las empezaré a regalar por medio de salas o sorteos en mis directos. Salas dinámicas, salas sencillas y divertidas de ganar. Si deseas participar por premios te invito a que me sigas en BeaconLive. Directos todos los días de 2 a 6 de la tarde y en las noches de 7 a 10. Venga y participa por premios y así también vas a acumular puntos viendo mis directos y todos los meses podrás reclamar tus premios favoritos como pasas élites, cajas de armas, personajes y más cosas. Vamos a hacer muchas dinámicas por premios, los espero en mis directos gente. Link en la descripción y el comentario fijado de este video. No se olviden que deben descargar la aplicación con mi link de referencia para que puedan participar por los premios y por supuesto me funcione a mí y me ayuden también. Los espero papi chulos. Si seguimos hablando de armas chipeadas recordemos que dentro del juego tenemos 7 armas variadas que pueden ser mejoradas con los chips. Las cuales serían la M60, la MP5, la BSS que es un dolor de cabeza, la plasma, la Kark 98K, la poderosa FAMAS y también la M4A1. Y como 7 armas con chips eran pocas para Garena pues esta vez decidió introducir una más, la cual sería la Scar. Ahora me imagino que muchos ya han de haber probado esta bestialidad de arma y deben de haber llegado a la conclusión de que está demasiado rota. Y más aún con la skin de Esmeralda que fue gratis hermano. Esta nueva Scar chipeada con 3 chips llega al juego a reventar a todo el que se le cruce por enfrente. Una muy buena introducción porque ya tendremos más variantes de armas chipeadas para poder elegir. Cosa que mire bien dentro del juego para una mejor experiencia por supuesto. Y ustedes que opinan al respecto de esto, ya probaron la nueva Scar con 3 chips y si es así que tal les pareció, a cuánto reventaron, cuánto fue su máximo de kills. Esto que van a ver pues la verdad si hacía bastante falta. En el modo clasificatoria al llegar a heroico se está volviendo bastante fácil de lograr. Las partidas están aburridas a tal punto en el que los enemigos se eliminan fácil también. Incluso hasta a veces me emocionaba el ver que a lo lejos alguien andaba reviviendo a sus compañeros con tal de tener más enemigos que eliminar. Y la partida se vuelve más frenética al final. Lastimosamente en esos puntos de resurrección al ser tan abiertos pues muchos eran eliminados mientras trataban de revivir a sus cuadras. Incluso hasta a mí me logró pasar en algunas ocasiones. Pero en esta actualización la cosa cambió. Ajuste al mecanismo del punto de resurrección. Diseño y cantidad de puntos de resurrección ajustados. ¿Alguna vez estuviste tan cerca de lograr revivir a tus compañeros de equipo en un punto de resurrección, pero te descubrió un enemigo y no tenías paredes glue para cubrirte? En este parche habrá un pilar dentro del punto de resurrección. No solo para indicar el progreso de tu resurrección, sino también para proporcionar protección cuando ataquen tus enemigos. Deja que te reconozcan como un héroe que resucitó a tres compañeros cuando tenías poco PB. Algo bastante bien por parte de Garena sin duda alguna. El poder protegernos mientras curamos a nuestra escuadra es un punto a favor para volver a jugar clasificatorias de forma un poquito más frenéticas y más divertidas. Y ustedes, ¿qué opinan al respecto? ¿Han probado esta nueva vaina? ¿Se han cubierto? ¿Han logrado revivir a sus compañeros? ¿O qué mismo les ha pasado? Jugando duelo de escuadras en clasificatoria, pues al momento de llevar cierto tiempo jugando y sin perder, aparecen las famosas rachas ganadoras. Demuéstralo al mundo que eres el mejor. ¿Quieres una racha ganadora y quieres presumirla? Ahora puedes hacerlo frente a todos tus compañeros. También hay una nueva animación de racha ganadora después de que consigas hacer bulla. Asegúrate de probarla. Tres victorias seguidas te darán un emblema de racha ganadora. Animación de racha ganadora en duelo de escuadras después de el bulla. La racha ganadora de ahora se mostrará en muchos lugares. Lobby del equipo, página de resultados de la partida y tabla de posiciones en el juego. Y bueno, viendo esta vaina, pues el juego se volverá un poquito más competitivo, más dinámico. Ya que muchos querrán llegar a muy buenas rachas ganadoras. Y el que exista esto, pues motiva a ganar más y más partidas y ponerse serios al momento de jugar. La única desventaja que encuentro en esto, pues sería que la gente al tener estas rachas ganadoras y no querer perderlas, pues se pondrían a jugar a la ratería con tal de ganar. Y la pregunta que es la siguiente, ¿Cuánto ha sido el máximo de rachas de victorias que has logrado conseguir? Y bueno, cuéntame, ¿Por qué las perdiste? Por mi parte, pues solamente logré llegar a 8 y bueno, nos vendaron unos manes que andaban con programas hasta las patas, hermano. Pero bueno, lo importante es que nos divertimos al llegar hasta las 8 rachas de victorias. Esto que verán ahora no podía dejarlo pasar. Opino que fue uno de los mejorcitos que pasó en la actualización. A Garena le encantaba regalar skins de armas temporales, mi hermano. Y creo que se dieron cuenta que estas armas que ellos regalaban, pues muchos ya las tenían o tal vez la gente no las usaba porque igual al final de todo iban a desaparecer. Así que ni se las equipaban. Es por eso que se les ocurrió la idea del progreso de por vida para el aspecto de armas. Sé dueño de aspectos de armas permanentes, por siempre y para siempre. Todos hemos tenido ese triste momento en el que tuvimos que despedirnos de nuestros aspectos de armas por tiempo limitado. Ahora tenemos la oportunidad de que nuestros aspectos favoritos se queden para siempre. En el sistema de vida, puedes acumular el progreso de vida de un aspecto de armas al obtener sus versiones de tiempo limitado. Cuando el progreso llegue a 100, tendrás el aspecto de armas permanentemente. Incluso si ya caducó la validez real del aspecto. Mira la galería para tener una lista completa de los aspectos de armas y tus progresos de vida. Ve y pelea por tu preciado aspecto de armas. Me he dado cuenta que Garena, no sé, repite mucho las palabras, ¿no? Y bueno, no sé qué piensen ustedes al respecto, pero de verdad ya era hora de que esto pasara. Demoró mucho en llegar, pero igual lo importante es que ya está aquí. El tener armas temporales era en vano. Pero ahora con esto, pues, hasta las ganas de jugar a muchos jugadores que se retiraron pueden estar llegando. No lo sé, yo solo digo. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció esta vaina, mi gente? ¿Vale la pena el ganar armas permanentes o qué tiros? Ya tienen armas buenas ustedes en su inventario. Y sí, mi gente bella, estas han sido 5 cosas que Garena hizo bien en esta actualización de bulla. Y bueno, debemos de saber. Cuéntenme qué tal les pareció. ¿Creen que valió la pena o creen que pudieron haber hecho mejores cosas? Si de casualidad saben de más cositas que Garena hizo bien esta vez, pues, los invito a que dejen en los comentarios lo que creen que les faltó a este video. Ya saben también que si les gustó este video, pueden dejar ese bello like que a mí siempre me ayuda y compartir el video con algún amigo que le pueda interesar este tema. Si son nuevos en este canal, pues, obviamente, los invito a que se suscriban y formen parte de esta gran familia. Un placer haberles traído el top del día de hoy. Espero les haya gustado. Así que por mi parte, pues, una vez dicho todo esto, no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós.